Son unas conectadas esperando, eso me motiva y me da a entender que allá hay pueblo que anhela el crecimiento y lo están haciendo. Hablan otros que no lo hacen, no lo anhelan, pero esta noche yo quiero motivar a muchos a salir de la niñez perpetua, a ir creciendo. El pasaje que leímos aquí en Gálatas nos habla de esa etapa primaria, cuando éramos niños. Y dicen que se nos ponía tutores o curadores, personas que nos llevaban de la mano. Como hacemos con el bebé cuando nos empezamos a ayudar a caminar y lo llevamos de la manito y nos estira la manito y lo llevamos hasta que ya va creciendo y ya no le gusta andar de la mano, ya se suelta. Ya el niño nos indica que él puede caminar solo, así se tropiece y más adelantito y uno obligando a protegerlo, pero el niño nos quiere mostrar con ello que él quiere caminar de su cuenta. Alabados al Señor. Es una ley de la vida el crecimiento, hermanos. Sí, el elevarnos sobre las circunstancias y esta etapa yo la considero oportuna para crecer. Ha habido tiempo de estar en casa, crecer en relaciones familiares, en amor cristiano, en el ser de familia, en el vínculo entre cada uno de los integrantes de la casa. Crecer en el conocimiento de la palabra, tenemos el tiempo para hacerlo. Podemos sentarnos en casa a ver una pantalla, a leer un buen libro, a leer la Biblia, a escuchar música cristiana, a ver un programa de pronto de edificación. Amén. Crece, si uno quiere. Veamos algunas referencias al crecimiento de algunas personas que desde temprano no se quedaron allí. Salieron muy pronto de la niñez, tanto física como emocional, en todas las áreas. Miren ustedes, Samuel, primero de Samuel 2.26 y como otras veces también hoy, me iguales lo va a colaborar allí con la, el texto. Miren ustedes, primero de Samuel 2.26. Y verán que hay una alusión a este Samuel, el joven Samuel. Miren que ya no era niño, era un joven. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Alabado sea el Señor. Ese crecimiento de Samuel incluía la parte emotiva, la parte social, la parte espiritual, por supuesto la parte física. Ya no era el niñito aquel que Ana llevó al templo y lo presentó allá a Elí para que orase por él. Ya es un joven y no se está ahí. Dice que iba creciendo. No dice que el joven creció, sino que iba creciendo. O sea, cuando se escribe esto, él va en pleno desarrollo. Y era acepto delante de Dios, vida espiritual y delante de los hombres. Testimonio. Aleluya. Eso es crecer. Ir encontrando espacios e ir acomodándose a ellos. Para bien. Bendito sea el Señor. Ahí está Samuel en esa bendición. Esto también dice la Biblia de Juan el Bautista. Miren, por allá en Lucas capítulo 1. Es un capítulo largo. El capítulo 1 de Lucas es extenso. Vayamos al versículo 80 de ese capítulo. Gloria al Señor. Adorado sea Dios. Donde nos salude a Juan el Bautista. Y el niño crecía. Está hablando de su proceso. No dice creció. O sea, también iba en etapa. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Este es Juan el Bautista. Que iba también creciendo. El niño crecía. He buscado estos textos. Porque nos hablan de esas etapas superadas. No se quedaron niños para siempre. Alabados al Señor. Iban en ese ciclo. En etapa, en etapa, en etapa. Hasta que llegaron a cierto grado de madurez. Alabados al Señor. Esto habla de un desarrollo continuo, permanente. No hubo estancamiento. No hubo receso. Se mantuvieron. Y esto también habla de Jesús en etapa inicial. Veámoslo en Lucas 2.40. Y luego el 52. Lucas 2.40. Nos habla que Jesús pasó por ese mismo ciclo de crecimiento. Lucas 2.40. Y el niño. Miren que se aplica lo mismo a Jesús que a Juan el Bautista y a Samuel. Y el niño se fortalecía. Y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. Aleluya. El niño crecía. Miren que a estas tres personas. Obviamente a Jesús también desde el punto de vista humano. Su cuerpo era normal. Niño normal. Él tuvo una gestación normal. Solo que no fue en entrado normal. Ya sabemos cómo, según dice la Biblia. Pero el crecimiento sí fue normal. Su desarrollo fue normal. A los doce años ya empezó a tener conciencia plena de lo que venía a hacer a la parte de la tierra. Esto es lindo cuando uno ve personas que van en esa etapa. Jóvenes que van superando esos ciclos. Y uno ve que se van acomodando al entorno espiritual, eclesial, al medio espiritual. Van captando verdades. Van llenando su mente de conocimientos bíblicos. Se van interrelacionando, interactuando con otros de una manera sabia. Y uno dice aquí hay crecimiento. Bendito sea el Señor. Qué bueno. El versículo 52, miren también, de Lucas capítulo 2, cómo habla de Jesús al respecto. Gloria al Señor. Lucas. Y Jesús crecía, otra vez, en sabiduría y en estatura. Aquí se añade ya el concepto físico del crecimiento. Y en gracia para con Dios y para con los hombres. Aleluya. Estos tres personas, hay más, pero hablemos de ellos un poquito más porque crecieron. Salieron de la niñez. El apóstol, en el sentido espiritual, nos insta a abandonar la niñez espiritual. Cuando yo encuentro personas que preguntan muy elementales, interrogantes, yo se los respondo. Pero yo deduzco que es que está apenas empezando a hacer las primeras preguntas como los niños físicos. Por ejemplo, mis dos nietos mayores, Joshua y Caleb, están en esa etapa de preguntar todo. Porque quieren llenar su mente, su cerebro. Es inquisitivo el porqué de las cosas. Es normal. Porque están en esa etapa. Tonto niño pasamos por esa etapa. Gracias, Señor. El ver cómo funcionan las cosas. Pero ellos todos tienen que destaparlo y ver qué contenido hay. Pero es que hay que tener cuidado con los frascos, los medicamentos, lo que haya por allí. Porque ellos siempre son inquisitivos. Están en ese ciclo. Eso es normal en la vida espiritual. Lo que no es normal es ser una persona que ya esté adulto. Por ejemplo, una persona de 15 años y haciendo las preguntas de un niño de 4. No es correcto. En la vida espiritual, personas con años en una iglesia, oyendo culto mañana y bueno, cada vez que van en las domingos, a veces en la noche. Pero no se les nota el crecimiento. No se nota en ellos esa inquietud por aprender, el preguntar. Qué bueno que hay hermanos que dicen, pastor, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir aquello? Pastor, no entiendo esto. Y uno dice, aleluya, que hay una persona interesada en crecer, en salir de la niñez. Uno debe ser continuamente autoanalítico y decir, en esta condición no me puedo quedar, voy a crecer en el nombre de Jesús. Y crecemos. Mire usted el proceso de la madurez, cómo se avanza de pronto y de rápido. Bendito sea el Señor. Vayamos de una vez al ejemplo que está en Marcos 4.26. Y ustedes notarán allí una lección que Jesús nos dio tomando una sencilla semilla, o aludiendo a ella. Marcos 4.26 nos dice esas etapas de crecimiento. Decía además Jesús. Él enseñó por parábolas. Él se hizo entender, usó un lenguaje sencillo. Otras veces usó un lenguaje un poquito oculto de la sabiduría de los grandes y aplicado a los sencillos. Por eso fue que Nicodemo se sorprendió cuando le dijo que tenía que nacer de nuevo. Se lo dijo Jesús por eso. Entonces ahí está en Marcos 4.26. Dijo además, el reino de los cielos es como una semilla. Y empieza con la semilla. Luego la semilla va dando unos pasos hasta que se convierte en cientos, cientos literalmente de semillas. Una sola semilla de trigo, que es un pequeño grano. Una espiga llena, bien robusta de trigo, puede contener, según lo han contado, entre 1300 o 1500 granos. Una sola semillita, esas pequeñas. Un grano de maíz produce una planta que produce dos mazorcas o frutos al lado. Si uno suma los granos de las dos mazorcas, fácilmente puede tener también entre unos 800, 700 y 800 granos. Hay más, algunas menos. Pero siempre se multiplica más del ciento por uno. Es bonito eso. Veámoslo de nuevo. Marcos 4.26. Gloria al Señor. Aleluya, bendito sea Jesús. Dice, y decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Una semilla. ¿Qué pasa? El versículo siguiente, por favor, el 27, dice, de esta manera. Adorado sea el Señor, y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota. Esa semilla ahí mismo percibe el entorno y brota, o sea, nace. Luego crece, ya va en dos pasos, sin que el sembrador sepa cómo. En el versículo 28, aleluya. Dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba. Ya brotó, ya creció, ya se volvió hierba. Luego espiga, que es el cuarto paso. Ya la espiga está en proceso. Después, grano lleno en la espiga, que es el quinto paso. O sea, ya tiene grano lleno fuerte. Adorado sea el Señor. No quiere decir que ya está apto. El hecho de que esté el grano lleno es que ya está cerquita de ser apto para el consumo. Aquí, en Colombia, en Perú, en Ecuador, se consume mucho maíz. América tiene muchísimo maíz y se utiliza de muchas maneras y formas. Es una base alimenticia desde antes de la conquista. Ya los cincas, los chipchas, los aztecas, los mayas, todas estas antepasados nuestros, consumían mucho maíz. Y en el maíz uno ve este proceso. Crece la planta, produce la mazorca esta, el fruto al lado y al lado, pero no está apto todavía. Hay que esperar cierto tiempo. Uno abre un poquito de la mazorca aquella, mete la uña y uno con la uña palpa. Si la mazorca ya está apta para el consumo, la cortan a veces verde. Así todavía no sirve para reproducirla. Porque del maíz no nace la caña, como de la caña de azúcar. Del maíz nace es el grano. Aleluya. Cada planta tiene en sí la naturaleza de su reproducción. Del maíz no nace el tallo. Uno corta un tallo de maíz, lo entierra, y en vez de nacer o producir otro, se pudre. Pero uno corta un trozo de caña, de azúcar, y la pone en la tierra y ahí hay otra mata. Así que va con el grano lleno, que es el quinto paso. Veamos ahora el sexto. En el texto número 29, creo que es. Miren el crecimiento donde va. Y cuando el fruto está maduro, que ese es el sexto paso, ya maduro, o sea, apto para el consumo, enseguida se mete la hoz, porque la ciega ha llegado. Aleluya. Siete pasos de esa semilla hasta llegar a ser ese fruto ya útil. No solamente para el consumo, sino para la reproducción. Pregunto en esta noche, hermanos. ¿Usted está apto para Dios usar su vida para su gloria? ¿Motiva usted a otros? ¿Se siente satisfecho? ¿Tiene esa carga de compartir su fe con otros? ¿Eso es síntoma de madurez? Si usted no siente ningún interés en compartir la fe con nadie, si con usted viven personas sin conversa, usted nunca les habla de Cristo, usted se encierra por allí, le digo hermano y hermana que usted no está maduro, usted no ha producido para Dios. Y si son familiares con mayor razón, que es que no les gusta, no importa, hay que hablarles de Cristo y hablarles, insistirles, hasta que Dios haga la obra en ellos. Alabado su nombre. Ahí tenemos pues esta bendición, ese ejemplo que Dios nos dio. En el cristiano es de esta manera, primera de Corintios 13.11. Nosotros no somos granos ni plantas, somos personas con voluntad, con autodeterminación. Y esto sí que nos responsabiliza mucho más. Primero de Corintios 13.11. Vive Jesús, aleluya. Qué hermoso esto. Vamos, miren este texto, vaya subrayándolo, estudia usted en aprendiendo. Pablo dice, cuando yo era niño, era, hablaba como niño, escuchen, normal, pensaba como niño, juzgaba como niño, tres veces habla de niño, más cuando ya fui hombre, hombre, dejé lo que era de niño. Cuatro veces se usa el término niño aquí, y escuchen esto. Ahí lo tiene usted grabado, en la página, subraya la palabra de G, subraya la, tracenle la pizzerito allí debajo, porque noten que no se lo quitó Dios. Alabados al Señor. Vamos otra vez a la imagen, porque quiero que me vean allí, diciéndoles con énfasis esto. Ustedes los que nos escriben, hermano, oren por mi sobrino, por mi hijo, por mi marido, para que deje de ser borracho. Él tiene que dejarlo, en eso está correcto. Que para que Dios le quite la borrachera, hay algo que Dios no le va a quitar si él no lo va a abandonar. El apóstol Pablo dio etapas, y no dice, cuando ya me hice adulto, Dios me quitó la niñez. No, él dice, deje, él, él, a plena conciencia, abandonó la niñez. Se miró de pronto, se halló en una estatura normal, dijo, oh, wow, ya soy hombre, aleluya. Y uno va empezando a superar esas etapas, a no vivir ya, 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 como si fuera un pequeñín. No, al niño se le habla así cuando está pequeño, cuando ya va creciendo, se le va hablando grandecito para que tome conciencia. A la niña igual, de que es hombre o mujer ya, adulto. Bendito sea el Señor, eso nos ayuda a madurar emotivamente también. Entonces, va saliendo de niño. Dije, yo dejé, cuando era niño, obvio, actuaba, pensaba, juzgaba como niño, pero cuando yo vi a hombre, dejé, abandoné la niñez. Algunas mujeres casadas que me están viendo allá, tal vez han pasado por esa etapa de negar con un hijo único, bien mimado, bien consentido. Siempre pegado el teléfono llamando a la mamá, la mamá dándole cartilla a la nuera, cómo hacerle la sopa, cómo cocinarle el arroz. Y eso sí que, eso sí que, afea y incluso estropea un matrimonio. Suéltelo, suéltelo, que él va a poder, ella va a poder. Sí, hermana, mamá que tiene un hijo ya casado, no, suéltelo, ya él se casó, déjelo que la otra aprenda. Él le va a decir cómo le gusta el arroz, cómo le gusta el frijol, etc. Esto es parte del proceso de madurez, hermanos. Hay que hacerlo así, adorados al Señor. Y 14.20, mire más adelante Corintios como nos enfatiza en ello. 14.20 de mismo, primera de Corintios. Miren ustedes como el apóstol aquí está enfatizando de nuevo, hermanos. Y hay una coma. O sea, pónganme atención, hermanos. No seáis niños en el modo de pensar. Si no seáis niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Aleluya. Qué lindo este versículo. Sea niño en otras cosas. En la inocentada, que a veces por eso hasta nos explotan y nos mienten, porque uno no usa la mentira. Él dice, sea niño de pronto en eso, pero en el modo de pensar, sea maduro. Analice. Glorificado en nombre de Jesús. Qué bueno esto. Y es una exhortación, hermanos. Dice, hermanos, hermanos. No seáis niños en la malicia, pero maduros. Sólidos, estructurados. Aleluya. Que soporta la carne, que sabe sacar adelante un proyecto de vida. Aleluya. Y máximo en la parte espiritual. Efesios 4.13. Alabanzas al Señor. Efesios 4.13. Vive Jesús nuestro Señor. Oh, gloria a su nombre. Hasta que todos lleguemos. Mire hasta dónde. Mire hasta dónde la estatura. A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón como perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aleluya. Estatura no física. Jesús crecía en estatura también. Esta estatura aquí no es física. No es alcanzar determinados. Si fuera así, los jóvenes de hoy los dejarían ya porque ellos crecen mucho más que a veces los papás. Consumen mucho más hormonas. Muchísima comida chatarra contiene mucha hormona. Y eso hace que crezcan y sean grandotes. Eso no es a la que se refiere. A la estatura de Cristo. Uy, hermanos. Es ponerle una barra muy alta. Para ver si alcanzamos. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, hasta allá debe usted aspirar. Debe usted anhelar, crecer. Qué dolor, qué tristeza de tanto creyente que en cuatro meses no se ha aprendido ni siquiera un texto mensual adicional a los que ya tenía. Hay personas que dicen, ay, hermano, y la Biblia dice eso y son viejos de estar en la iglesia. Eso que lo pregunta una persona nueva, como aquella mujer en Arauca, hace veintitantos años, que un día llegó temprano y me dijo, pastor, me encontré con un lenguaje muy, muy tosco en la Biblia. ¿Será que la suya contiene lo mismo? Le dije, venga el texto. Me muestro, lo tenía subrayado. En primera de Timoteo 5. Dice que hay muchas mujeres que aprenden a ser ociosas, y no solamente ociosas, sino chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Bueno, esta hermana les sorprendió ese lenguaje tan drástico. Pastor, hay un libro tan santo y contiene unas palabras, y no son vulgares las palabras. Son drásticas, sí. Volví a mirar. Es normal. Apenas tenía como un mes de convertida. Qué bueno. Pero que una persona de seis o siete años se sorprende. Hermano, yo no sabía. Entonces, ¿en qué vida espiritual usted está? ¿En qué iglesia está? ¿Qué Biblia tiene? ¿Qué Dios dice usted que está en su vida? Si donde hay vida, tiene que haber crecimiento. Lo hay. Así nos volvamos viejos. Pero los cambios se ven. Que nacen las canas. Que nos crece el estómago. Que se nos cae el cabello a muchos. Es el símbolo de que hay vida. Si no lo hubiera, el cuerpo inmediatamente entra en quietud, se descompone, y se vuelve el polvo, como dice la Escritura. Entonces, hermanos, miren, que el apóstol nos exhorta, dice, hasta que lleguemos, anhelemos a salir de la niñez, por favor. Pero, un niño espiritual es aquel, miren lo que dicen hebreos, ahí está, hebreos 5.14. Míralo, hebreos 5.14, hay una exhortación contra ese raquitismo espiritual, esa niñez perpetua, contra la cual estoy hablando esta noche. Hebreos 5.14, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Miren, que no dice, nacieron con ella, la alcanzaron. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Con qué frecuencia cito este versículo? Cuando yo descubro a través de esta palabra, que el continuo ejercicio del discernir entre bien y mal, agudiza a la mente, el intelecto, el espíritu. Basta con uno ver ciertas conductas y uno inmediatamente, pues, deduce. ¿Qué está pasando allí? ¿Por qué esto y aquello? Y con esa deducción se juzga, porque generalmente es cierto. Por ejemplo, yo voy por la calle y me encuentro de pronto un creyente que cree que yo no estoy por ahí y viene de la mano con una... Eso me pasó. Y de pronto, cuando de momento me ve, la suelta inmediatamente. Pastor, pastor, tengo el gusto de presentarle a mi prima. ¿Sí? ¿Por qué no la has llevado a la iglesia? La muchacha me mira como sorprendida y le digo, oye, pero no tiene mucho parecido. Es que ella se parece a una tía lejana. Pastor, Dios lo bendiga, es que voy por allí deprisa. Esa actitud me mostró que no es ninguna prima que me está mintiendo. Porque es que nosotros no somos tan nerdos tampoco. El Señor nos agudiza los ojos del entendimiento. Usen la casa. Cuando empiezan a mentirle los muchachos, algo grave está pasando o va a pasar. Por favor, hermano, ahora ejercitemos los sentidos del discernimiento del bien y del mal. Es lo que Pablo dice. Que gente tan ingenuos, tan niños, que le meten mentiras. El marido por allá cada... Dejen que se queda por allá a veces de noche. Y por qué no digo, no, porque se me bajó la moto y empieza con una cantidad de mentiras. Un hombre que fracasó moralmente, era pastor, y estaba en el campo. Y se iba siempre al culto de noche con una joven vecina que, es que la acompañaba en vez de ella a ser su esposo, a llevarse una de un familiar. Y dicen los hermanos, cuando se enteraron, dijo, yo se oía que la moto cuando llegaba a la quebrada, siempre se oye en la noche como ir muy solo, cuando acelera la moto y se oía el ruido. Pero curiosamente la moto siempre se le apagaba allá en la quebrada esa. Una hermanita le dijo, yo si me suponía, por ahí se lo cargó el diablo, le digo. Claro, ella era una mujer espiritual y tenía uso del sentido común. ¿Por qué tiene que embalarse la moto allá, justo en la parte más sola? No hermanos, uno en la vida cristiana se vuelve inteligente. El Espíritu de Dios nos da inteligencia para detectar conductas inadecuadas. Su marido siempre molestos, amargaos, o a veces son ellas, indiferentes, apáticas. Algo está pasando. En el nombre del Señor ese cambio de conducta hay que tener en cuenta el poder en el Señor. Aleluya. Entonces, el alimento sólido es una evidencia de la persona madura. La palabra, como llegue, la acepta, la recibe. Está haciendo alusión también al alimento físico. Que al principio, puro tetero, porque obviamente el sistema digestivo del niño no está adaptado todavía. Pero poquito a poco, poquito a poco. Y cuando ya tiene dos añitos, ya el niño come arroz, come guarijol. Amén. Porque ya su sistema digestivo se va adaptando a la digestión normal. En la vida cristiana reciba la palabra, hermano. Cuando usted oiga una exhortación, diga que eres el Señor por hablarme. No salga de allí molesto. Así que me están tirando sátiras, que esto es lo otro. Así nunca crece. Por eso va de Dan hasta Berseba, de iglesia en iglesia, buscando dónde le toleren. Y hay mucho ministro de culto, mucho pastor, que se ha acostumbrado a ver de aguapanela a la iglesia. En vez de darle alimento sólido para que crezcan, llame el pecado por su nombre, para que esto cree conciencia. Para decir que contra la pornografía, contra la disipación moral, contra la mundanalidad, contra todo esto que hay que amar, hermanos. Alabados al Señor para que la iglesia salga de esa condición de niñez. A toda hora que es puro amor y amor cristiano. Alguien dijo, ay, es que en el movimiento, sí, es matan en las almas. No, Señor, ahí están. Alabados al Señor. Y mire, en una sencilla predicación como esta, ya que hay cuatrocientos y pico hermanos conectados. Bendito sea el Señor. Porque es que hay gente que ama la palabra. Yo hablo y me gusta hablar de un pueblo que tiene, que fue sacado de esa condición. Usted no nació en ese pecado. De allá Cristo lo sacó. Y cuando lo saca, esa vida nueva en Cristo, a otro horizonte, a otro escenario, a espacios. Bendito sea el Señor. Oh, gloria a Dios. Evidencias de inmadurez. Veamos esta. Yo creo que el tiempo me va a alcanzar hasta allí. Evidencias de inmadurez cristiana. Primera de Corintios 3, 1 y 2. Cuando se sigue en la niñez. Cuando se perpetúa la niñez en un cristiano, estas son las evidencias. Mirenla. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. No, no hay espiritualidad. Sino como a carnales. Carnal aquí no es desordenado, pecaminoso. No. Está hablando es de una vida muy en la carne, muy natural. Como a niños en Cristo. Miren el versículo 2 para que vean. Dice, os dio a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. La vianda aquí es el alimento sólido. La leche es el alimento del infante. Y dice Pablo de los Corintios al principio, yo no pude. Y es más, hay algunos allá que todavía necesitan el leche y no vianda. Vianda es el plátano. Aleluya. Sí. El plátano. En Antioquia lo llamamos revuelto. Plátano, yuca, mafafa, todo lo que es fuerte, etcétera. Papas y todo eso. En otras partes de Colombia lo llaman bastimento. Sí, esa parte es alimento sólido. Pero el versículo 3 dice, miren lo que Pablo encontró en alguno de Corintios. Porque aún sois carnales. Ese aún es no han salido de esa condición. Permanecen niños. Pues sabiendo entre vosotros, oigan las evidencias de una iglesia. Niña en Cristo. Celos, contiendas, disensiones. No sois carnales y andáis como hombres. Noten celos, contiendas, disensiones. Miren que no habla de adulterios, de asesinatos, de hurtos o robos. No. Habla de pecados allí todavía entre ellos. Creyentes antiguos, hermano. Y delicados porque se le hace una pequeña observación. O porque se le llama la atención al hijo. Unos hijos ya camastrones, perdónenme la expresión, grandes, adultos, de plena, con cédula. Y se le llama la atención al hijo y se le molesta el papá. Sueltenlo, que él ya está grandecito, que responda por sí. Hagan como en las universidades. Ustedes lo saben, los que han podido ir a la universidad. En la universidad no se hace reunión de padres de familia. No se mandan boletines al papá. No se le mandan notas. Porque allá ya saben que el que llega a una universidad ya pasó por la preescolar, la transición, la primaria y el bachillerato aquí en Colombia. De manera que ya toda esa trayectoria ya denota que el que llega ya, ya no es un niño. Así que paga el semestre. Que perdió de malas. Ya a usted se le dio la clase. ¿Quién lo manda no poner cuidado? Por eso, señor papá, presentarse aquí pone, no señor. En las universidades no hay reuniones de padre de familia. Y es normal. Adelarados al señor. ¿Por qué en la iglesia? Tenemos que estar siempre muestros que por esto lo otro no digan. Mi hijo, si usted se portó así. Mamá, que es una mentira. Entonces, defiéndase. Presencia argumentos y limpia su camino, mi hijo. Mi hija. Y verá que vamos adelante. No salgamos en defensa. Adorados al señor. Ay, hermanos. ¿Cuánto nos falta, verdad? Salir de la niñez. Y Dios nos va a ayudar y nos está ayudando a salir de ella. Esta palabra esta noche va enfocada a eso. A escapar. A salir de la niñez perpetua. Aleluya. Esa es una evidencia. Mire esta otra. Que está por allá en Efesios 4, 14. Si Efesios también habla de esto. Efesios 4, 14. Por favor. Gloria al señor. Para que ya no seamos esto. Niños fluctuantes. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Óigalo. Niños fluctuantes. El niño por su condición, por su etapa, es fluctuante. Por eso es que les he dicho, hermanos, y escúchenme. No diga, hermano, mi niña no tiene sino diez años. Ay, pero mi niña sí es madura. No puede serlo. Porque por su edad no puede ser madura todavía la madurez. Es un proceso. Es un ciclo. Que se va dando por etapas. Aleluya. Y ahí lo dice. Que el niño en Cristo es llevado por doquiera de todo viento de doctrina. De iglesia en iglesia. A veces en el WhatsApp. Pastor, escuche esto. ¿Usted qué opina? Y ponen otro predicador ahí. No, hermano, yo no estoy para eso. Yo tengo escaso tiempo para preparar la palabra para ustedes. Yo no me llaman por allá a juzgar y por allá ministerios de otros concilios. Allá ellos con Dios. Dios nos ha puesto en una obra que tenemos muchísimo que hacer. Adorado sea el nombre del Señor. Y si usted se pone a escuchar aquí y allá y allá, se le va creciendo esa cabezota leer libros aquí y allá, se va volviendo usted persona que de pronto a lo último ni sabe quién. Uno tiene que llevar el filtro espiritual, la guianza de Dios, la lupa bíblica, y con eso usted analiza, determina, oígame bien, disierne si hay allí una doctrina correcta o no la hay. Alabado sea el Señor. Hebreos 5.12. Miren otra vez en Hebreos. 5.12. Escuchen lo que dice este varón de Dios, este escritor. Bendito el nombre de Jesús. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, o sea, se han quedado en una eterna niñez, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Otra vez la alusión a esto. Miren, triste. Después de tanto tiempo, tantos años transcurridos, en el mismo ser espiritual, le van a dar la palabra a mí, no, aquí el sol tan muy duro, yo me voy yo aquí, y empiezan a buscar donde haya amor. Amor, y amor llaman es a la cabuetería, a la liviandad, a la palabrita, que no toque con nada, que se llega a lo homosexual, no se le vaya a decir, ¿por qué ahí se ofende, hermano? Que se llega a cabecear en la iglesia, no le vayan a decir, como dice, Jorás, despiértate, dormilón, ¿sí? Uy, no, aquí no hay amor y arranca. Y así usted no crece, se volvió un cristiano que va de un lugar a otro, si una estructura como debe ser y en vez de ser maestro, sigue siendo alumno toda la vida. Pablo dice, con esta antigüedad, ya ustedes debieron ser maestros, muchos, lo dice todos, pero muchos de ustedes, por la etapa y que empezaron a esta altura del partido, como dicen por ahí, ya debía ser, era maestro, ayudar a otros, no están llevándolo, rogando, dame que hermanito, porque no lo he visto de leer en culto, hermana, porque no volvió usted a la iglesia, no, hermano, un cristiano maduro, una angelita, que le digan eso, el mal bien lleva a otro, él es consciente de sus responsabilidades personales, espirituales, familiares, y las cumple, adorado sea el nombre de Jesús. Hermanos, el tiempo avanza, pero terminemos. Cuando salimos de la niñez espiritual, mire lo que pasa, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a Job 17.9, mire, Job 17.9, le voy a dar las evidencias de una, una persona que salió de esa condición, Job 17.9, no obstante, proseguirá el justo, proseguirá, proseguirá el justo su camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza, y el limpio corrijo, y el limpio de manos aumentará la fuerza, bendito sea el nombre del Señor. Entonces tenemos ahí, hermano, que aumenta, crece, el limpio de manos, el justo prosigue y aumenta, crece, se fortalece, el limpio crece, el limpio decrece, limpio crece, limpio decrece, aleluya. Miren, Salmo 84.7, veamos lo que pasa cuando salimos, cuando abandonamos la niñez, aleluya. O sea, viene esto, Salmo 84.7, ahí va, lo van a ver inmediato. Irán, ¿cómo iremos las personas que salimos de ahí? De poder en poder. Verán a Dios en Sion. O sea, hay un crecimiento, una bendición, luego otra, otra y otra, y así es como se crece. Así es como se nutre el espíritu, aleluya. Pero los que llevan años en la iglesia nunca han hecho un ayuno, nunca, ni una vigilia. Se programa vigilia y siempre se conectan los de siempre, el ayuno, los de siempre, y entonces... Ay, hermanos, por favor, Salmo 92.12, miren otra evidencia de crecimiento allí, 92.12 de Salmos. Miren que el justo florecerá como la palmera, el justo, el justo, pero no solamente florecerá, como la palmera crecerá, como cedro en el Líbano. Hace alusión a esos árboles, frondosos a esos cedros. El cedro de Líbano es muy mencionado en la Biblia. Aleluya, junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Aleluya, crecerá, crecerá. Amén. Otro proverbio es el 4.18. Es que encontré varias citas y me llamó la atención, mire, Proverbios 4.18. ¿Qué más dice del que crece? Más la senda de los justos. Mire que todos estos textos aluden al progreso. Más la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Cómo es ella? Va en aumento hasta que el día es perfecto. Hemos tenido esa experiencia aquí con mi esposa, Mayun y Mayun y Mayun. Vamos a hablar oscuro. Cuatro de la mañana, de pronto empezamos a oír los pajaritos de desmoronada. Y de pronto ponemos música cristiana y de pronto que son las cinco de la mañana todo oscuro, pero de pronto a las cinco y media, de pronto no se arrodilló horario, de pronto un poquito al horror, como a la media hora, veinte minutos, y se aclaró porque va en aumento. La vida del justo es así, no en decrecimiento, sino en aumento. Si usted siente que va de para atrás en esta cuarentena, que está menguando, no hermanitos, oren por mi vida espiritual, levántese en el nombre de Jesús, reprenda al enemigo. Si siente mucho sueño, camine en esa sala, en ese lugarcito, clave a Dios y verá, no espérese. Lo vuelvo a decir, nosotros oramos Señor, bendice la mano de la rama ya, y el roncando, pegado del televisor, viendo películas de televisión allí. Así usted, uy hermano, es como la cola de las vacas hacia abajo, va a terminar ese en el asiento de la paila, perdónenme. Es que en la vida cristiana es una batalla, se nos está enseñando a las cuatro de noche, es una pelea peleando espiritualmente. Isaías 54.2, alude también a esto, al crecimiento, al desarrollo, a la luz, al árbol que crece. Miren este símil que usa Isaías 54.2, ensancha el sitio de tu tienda, no es la tienda física, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, o sea pequeñito, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, aleluya. Está hablando de la tiendita aquella, que había que templar las estacas, y templar la cuerda para que el viento que venía a sacudir las carpas esas, no se las lleve. Esos circos que andan de pueblo en pueblo, usan ese método todavía, todavía hay muchas carpas que son usadas para eventos deportivos, culturales, religiosos inclusive, y hay que tensar para que el viento nos las lleve. La exhortación es, no seas escasa, refuerza, crece, ensánchate, aleluya. Bendito el nombre de Jesús, personas, con cinco y seis años y no saben buscar un texto en la Biblia. Los deudios de los púlpitos, anunciamos el texto, el cristiano maduro no se ubica, que mano que los salmos, y uno ve que ya están en el texto, conocen la espalda, la manejan. Pero uno ve en otro con Biblia en la mano, descociando para acá, o de pronto para acá, y con la Biblia en la mano, gente con años en la iglesia. Oh hermanos, así no se puede continuar. Esta cuarentena es para uno carecer en Cristo, promóngase, aprender siquiera los libros de la Biblia, y los repasa. Mire, mi nieto aquí cada noche ya recita aunque sea un texto, y tiene esa mente entendida. Un niño musulmano a los diez años tiene que recitar el Corán. Los judíos, se saben todo eso. Anoche leímos aquí la genealogía de Jesús, como hijo de, hijo de, hijo de, hijo de, un judío, un niño judío, le preguntan, deme veinte antepasados, se arranca de para atrás. Mi papá se llama Blano, mi abuelo tal, mi abuelo tal, 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 y le menciona, porque se lo han repetido continuamente hasta que su mente se abre a las genealogías. Aleluya. Hermanos, Dios nos ayude. Oiga, la vida espiritual abundante que nos ofrece, Terminemos aquí, en Efesios 3, 17 al 19. Efesios 3, 17 al 19. Oigan, ¿a dónde llegamos cuando abandonamos la niñez espiritual y salimos de ella? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, arraigados. Estos hermanos en Costa Rica dirían arraigados. Arraigados, también los hermanos de Bolivia, arraigados, arraigados y cimentados. Es raíces abajo. Como la Biblia usa el símil del edificio, este no tiene raíces, sino cimientos. Ahí están, arraigados y cimentados. Vamos, igual texto, 17, 18 y 19. Seáis plenamente capaces, plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura, una dimensión hacia los lados, la longitud, una dimensión al frente, la profundidad, la dimensión hacia abajo y la altura, la dimensión hacia arriba. Es, hermanos, en las cuatro dimensiones. Porque hay algunos que solamente ven hacia los lados. Otros siempre, o solamente hacia abajo. Otros dicen, yo siempre tengo la mira puesta Jesús a men. Pero esa mira le permite plenamente capaz de distinguir, de crecer hacia adelante, arraigados profundamente con la base, hacia el este, hacia el oeste, alabado sea el Señor. Miren que no hay una dimensión para atrás. Ahí no dice hacia atrás. Es al frente, amén, a lo ancho, aleluya, hacia arriba y hacia abajo. Alabado sea el Señor. El versículo 19, ahí vamos a terminar. 4, 13, 19 de Efesios. Y de conocer el amor de Cristo que excede, sobrepasa a todo conocimiento para que se hayan llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Yo sé que usted ha entendido esta palabra, hermano. Dios le ha dado la mente de Cristo. Usted allí va a hacer un autoexamen muy corto, muy sencillo, pero muy sincero. Y va a decir, Señor, yo no he crecido. Tiene razón el pastor, tiene razón la palabra de soltarme. Voy a proponerme, aprender siquiera en esta cuarentena lo que restan los libros bíblicos. Cuando vuelva a la iglesia, no volveré a ser ignorante, a mirar para allá. Más bien estaré pendiente para ayudar a ver quién necesita encontrar la cita bíblica. Y yo he visto a esos cristianos. Llegar, le ayudar aquí, le ayudar allá, al nuevo, al nuevo. Voy a preguntar al abuelito, que no puede ver bien la abuelita, que se le quedaron las gafas y quiere leer. A ese hay que ayudarle. Pero el joven suelo, la muchadeja aquella, que aquí, cuántos muchachos se saben cuánto vale para un jugador, cómo que va el partido aquel allá, cómo van, algunas saben cómo va la telenovela aquella, y no saben buscar en la Biblia, y metidos en una iglesia. Muchachas, la Biblia dice que ese tipo de mujeres siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque se crea una eterna niñez en esta noche. Ore conmigo. Y lo invito a crecer en Cristo. Amén. Sí, Padre Celestial, gracias, Señor amado. Bendigo tu nombre poderoso. Oh, gracias, Señor, por esta cantidad de hermanos y hermanas que en esta noche de jueves han querido conectarse. Ellos son vidas con anhelos de crecer. Ahí están en ese ciclo, en esa etapa, aprendiendo de tu palabra, corrigiendo conductas incorrectas, abandonando hábitos, algunos hasta pecaminosos, otros que estorban, que son un lastre para su crecimiento espiritual. Ellos van soltando, Señor amado, oh, aquellos lastres a semejanza de los antiguos que volaban en esos globos y soltaban los lastres para poder elevarse. Gracias, porque hay vidas aquí ahora, en esta hora, que están soltando el pecado y peso que los asedia y están corriendo la carrera que tienen delante. Pero te presento a aquellos que no sienten esa motivación, que están en una niñez perpetua, que están en una condición, oh, Dios, pobre, mísera. Por eso cualquier viento de doctrina los sacude, cualquier filosofía hueca los desvía, cualquier comentario impropio, cualquier rumor los afecta, porque no tienen la raíz, la suficiencia, no tienen esa experiencia. Aleluya. Oh, que podamos estar cimentados. Que tú puedas contar en esta etapa final de la historia con una iglesia madura, sólida, con un pueblo, Señor, aleluya, plenamente capaz de discernir y comprender con todos los santos las dimensiones espirituales. Aleluya. y de conocerte, que es el conocimiento que excede a cualquier otro para ser plenamente capaces en tu vida. Te presento a los amigos que no han empezado siquiera, que ellos puedan nacer y que su crecimiento espiritual pueda darse pronto, porque no hay tiempo para la espera, no hay tiempo para la demora, para tomar las cosas de una manera liviana y ahí, de una forma, oh Dios, inerte, no, este es el tiempo de despertar, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, bendito sea Jesús. Allí donde está en su casa, levante su mano, diga gloria a Jesús, diga gracias porque has hablado a nuestra vida. Dígame que tiene nada, esta noche la palabra tocó mi alma, tocó la tuya, pregúntensela, diga de cuánto llevamos en la iglesia, cuánto tiempo llevamos allá en la cuenta. Ya llevo 10 años, gente con 5 y 6 años y todavía en la iglesia viviendo todavía en fornicación, sin bautizarse, años metidos en una iglesia y no se comprometen con ella. No, hermano, dígale, vamos, de aquí saldremos con un ánimo adicional. Adorado sea el Señor. Aleluya, oremos por la familia Carrión Saavedra. Todos ellos nos escribieron esta tarde, están contagiados de COVID. La familia Palomina, Palomino Vilcherres, Vilcherres. Esta familia necesita que Dios intervenga en ellos también. Luz Cepeda Arisa, recién convertida, ella es nueva en la iglesia, hoy me escribió para pedirme oración por su hogar, por su vida familiar y su vida espiritual. Dios la bendiga. Marisa Liliana, ella tiene síntomas de COVID, piden la familia por ella. Carol Carrasco, ella está enferma, Coral Carrasco, pide por su salud. Josefina Cintrón, también pide por su salud física. Sermindo López, pide por su familia y por la obra en el hogar donde ella está. Esta hermana percibe que la obra necesita de la intervención divina. Vamos a hacerlo en esta noche en el nombre poderoso de Jesús. Bendito Padre, Dios glorioso y eterno, bendigo tu santo nombre en esta noche. Aquí están las vidas, unas logré leer, otras no lo he hecho, pero aquí están escritas estas peticiones, necesidades. En otros casos son angustias producidas por enfermedades como el COVID, como esta familia que pide que intervengas y te pedimos que lo hagas. por aquellos que también nos escriben dando testimonio de la restauración que han experimentado y recibido. Bendito Padre de la gloria, acuérdate de esta otra hermana con síntomas de COVID. Mira esta epidemia maligna, Señor, lo que estás enseñando a la humanidad a través de ella, que muchos la aprendan, que perciban, que, oh Dios, puedan captar la importancia de salir de esa condición. Bendito Jesús, gracias, amado Rey, por ello. Te presento, Señor, estas familias, la de esta hermana Luz, esa crisis familiar, ese hombre, oh Dios, machista, vulgar, indecente, que tiene por esposo ese hombre, padre de familia irresponsable. Señor, redargulle su alma pecadora, su espíritu, contristado por el pecado, sea redargüido. Bendito Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, te presento las demás peticiones, te doy gracias, amado Salvador, aleluya. Oh bendito Dios, por aquella hermana que pide por su vida espiritual y por la iglesia donde se congrega, la circunstancia que allí hay, toma de tu mano y dale respuesta como aquella iglesia allá en Canoas, en Puerto Gaitán, donde tú lo estás ayudando a emerger de esa situación difícil que han pasado. Señor, gracias por este joven por el cual ayer oramos que tuvo accidente de bicicleta y hoy está plenamente consciente y está en proceso de regreso a casa de salida. Aleluya, bendito tu nombre Señor. Gracias.